Hola, soy tu amiga Nancy y hoy voy a aguantar la respiración hasta que presiones el botón que dice suscribirse. Estoy lista. ¡Muchas gracias! Ahora sí, puedes disfrutar de este video. ¡Hola, chiquirrines! Hoy les traigo una deliciosa entrevista con nuestro amigo Mango Zalo. Hola, amigos. Estoy muy contento de estar aquí para contarles muchas cosas. Por ejemplo, el árbol de donde vengo se llama igual que yo, Mango. Además, es un árbol medicinal. ¿En serio? ¿Y de qué nos puedes curar? Las flores de mi árbol contienen propiedades que ayudan a curar la gripe, descongestionar las fosas dasales y combatir la bronquitis. ¡Guau! Ahora, cuéntanos un poco sobre tu familia. Venimos de la India. Existen muchas variedades de mangos. Imagínense, solo en la India hay más de mil diferentes. ¿Y cómo llegaron hasta nuestro continente? Brasil. Brasil fue el primer país de América en el que se cultivó el árbol de mango. Fue traído por los portugueses en el siglo XVIII. Desde allí, nos llevaron a las Antillas y a México. ¿Es cierto que tienes mucha vitamina C? Sí. Un solo mango aporta toda la vitamina C que necesitas para un día. También tengo vitaminas A, E, mucha fibra, hierro y potasio. ¡Qué bueno saber que eres tan importante para la buena salud física! ¡Gracias por esta entrevista, amigo Mangonzalo! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! Recuerden que la mayoría de plantas tenemos muchas propiedades curativas y alimenticias. Es bueno saberlo porque así podemos ser saludables y vivir mejor. ¡Ayuda en casa limpiando y ordenando tus cosas! ¡Todos debemos colaborar para vivir en un lugar lindo y agradable!